Grando. Ven y mirad acá a este Jorge Rayo le dio como siempre porque nos ve a nosotros y nos ve a tener unas vainas tremendas. ¿Ya? ¿Qué estás viendo? Aquí está Angel María. Ah, Angel María. Uy, Gallegol. Bárbaro, Gallegol. Es una banda, ¿no? Gallegol y el Gallegol. Mira, 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 esta de acá. Uy, vení. Mira, mira. Mira, mira, esta es muy brava. Mira, mira, Cheche. ¿Adiós? ¿Quién reconoce aquí? Estos están todos. Miguel Escobar. Casalpe, Tires, Escota. Este es el P.K. Ospina. ¿Qué es el P.K. Ospina? Del P.K. Ospina. Del P.K. Ospina. A todos. Bueno, señores, nosotros estamos en la 9 TV, el nuevo canal deportivo colombiano y Jorge Rayo ya nos dijo que teníamos que estar con el duelo de Arque. Sin duda. ¡Jorge! Rayo, vení. Vení, 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 vení. 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 Estuve viendo un video de este señor de 1980 y ya no me acuerdo el final. Con el Cali. Estamos muy cerdinos, ¿no? Por eso que no nos agastamos. Ya era un niño, era un niño. No, como dijo, en esa época me entrevistabas. A los 10 años que te iba a entrevistar, hombre. Bueno, profe, ¿cómo va el duelo de Arqueros? Bueno, las descripciones ya están abiertas en la sede del Deportivo Cali y el torneo es el 20-21 de diciembre en la sede de Panza. ¿20-21 de diciembre? ¿Qué tienen que hacer los muchachos? Bueno, me interesa a la página y al teléfono 688-0808 extensión 129 del Deportivo Cali. ¡Lindísimo! Lo mejor de esta entrevista, para terminarla, es que hace tanto tiempo alguien no me abrazaba como Javier Rayo. Solo viste mi mujer y Rayo, nadie más. Nos vemos en el dedo de los arqueros, esta la 9TV. ¡Lindísimo! ¡Lindísimo! ¡Lindísimo!